Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Expocampo, el médico veterinario zootecnista Franklin Quiñones, él es el presidente del consejo directivo de Agleco, le recuerdo que Agleco cumplirá próximamente 10 años de haberse integrado y de funcionar de manera óptima en el tema de los borregos. Médico, ¿cómo estás? Muy bien José Luis, muchas gracias, realmente sí vienen 10 años que celebramos ya el inicio de cuando evolucionamos para la Agleco, porque también somos un grupo de productores que empezamos desde hace mucho tiempo antes, 20 años atrás iniciamos agrupándonos y evolucionamos hace 10 años ya hacia la Agleco y bueno este será nuestro mismo aniversario. Dime una cosa, a 10 años ¿cómo ha funcionado? ¿Qué es lo que se logró en ese tiempo y ¿de qué partieron? Bueno partimos de la iniciativa de un grupo de productores empresariales que vieron en la vinocultura de registro, la cría de registro, la necesidad de proveer semilla por así decirlo, animales para que el productor comercial pudiera empezar, pero pudiera empezar con animales de calidad. Partimos de esa base y este grupo de productores ha ido también evolucionando junto con la asociación, de tal manera que hemos logrado ser el referente de la vinocultura nacional en la península de Yucatán, gracias al apoyo de todos estos productores y por supuesto también del gobierno y de las instituciones de investigación que han estado cerca de nosotros durante todo este tiempo. ¿Cuántas cabezas? ¿Cómo está la demanda del borrego en Yucatán y en todo el país? ¿Cómo ha crecido el mercado de consumo también local? Afortunadamente es muy agradable ver cada vez las estadísticas de cómo se incrementa el consumo en nuestro estado. Lo medimos y lo vemos con la demanda que tienen nuestros productores de cordero para abasto en sus ranchos. Vemos cómo los restauranteros cada vez más van a buscar directamente a las unidades de producción y escoger la calidad de los corderos que van a procesar luego en sus restaurantes. Prácticamente toda la producción está vendida semanalmente, se sacrifica un buen número de borregos para satisfacer la demanda local. Antes, antiguamente dependíamos mucho del comercio con el centro del país. Hoy por hoy la mitad de la producción se está quedando en Yucatán para consumirse tanto por los yucatecos que han adquirido el hábito de consumo de igual manera de todos los mexicanos que se han avecindado en nuestra ciudad. Sigue habiendo gran demanda de borrego. Sigue habiendo y la seguirá habiendo por muchos años más. Es una de las carnes más apreciadas en todo el mundo por sus diferentes cualidades y características. Algunos aminoácidos esenciales que no la tienen las otras carnes y el sabor y la tradición ha permitido que tengamos todavía mucha demanda y todavía la hay y la habrá. Invitamos de alguna manera a aquel productor empresarial que se interese en invertir su dinero en el campo a que mire a la ovinocultura como una oportunidad de negocio muy importante. Muchas gracias. ¿Cómo lo van a celebrar el décimo aniversario? Bueno, en breve estaremos promocionando nuestro asado de cordero, un evento que estamos preparando en un rancho de un socio en Tamec en donde queremos invitarles a todos los relacionados a la industria ovina a que nos acompañen ese día. Tendremos una muestra muy general de las razas que se crían, los avances y los servicios que ofrece la GLECO a todo aquel productor interesado en incursionar en esta actividad. Recuerde bien, asado de cordero va a ser un referente en la gastronomía yucateca. Muchas gracias, médico Franklin Quiñones. Al contrario, José Luis, gracias a ti y a tu equipo de trabajo por todo el esfuerzo que hacen para llevarle información al público, información importante de lo que hacemos en el campo.